Música Ojo amigos, te debaten, bienvenidos a un nuevo video de los Napshots Y lo que les gustaría de los nuevos nuevos mods que estaban creados de septiembre de 2016 para mañana Así que amigos, tenemos aquí los nuevos mods, lo que les gustaría para Stomber la conozca Y tenemos una llana, bueno, vamos a ver que hay acá en la llana Hola, llama Me van a escupir No, no se lo pego, me escupen No, no me escupas, no, no Ese es el sello, llama Hola, llama ¿Qué pasa? No me quieres, no me escupes, no, no Maldita llama, loca Llama, me van a escupir Adiós llama, no podemos saber Me va a escupir, no Estúpida llama No puedo creer que estoy escupiendo, maldita llama Fuera, fuera de aquí No me quieren Maldita llama, debate Muy bien, vamos a ver que hay aquí Eso es Baby Jaeger Me quiero ir adentro Vamos a ver que hay aquí Un zombie que hay aquí ¡Ahhh! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Voy a hacer esto Vuelve aquí, Alex Te voy a matar ¡Ahhh! Y esto voy a ver Y tenemos aquí un evoker ¡Matenlo! ¡Ahhh! ¡Ataquen a Alex! ¡Vamos, vamos muchachos! ¡Ataquen a Alex! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué es eso? ¡Ahhh! 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 ¡Qué susto! No puedo creer que Bucket me va a matar ¿Qué es esto, Tony Baker? ¡Ahhh! 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 ¡Te vas a morir, Feles! ¡Ahhh! ¡Vuelve aquí, Alex! ¡Te voy a matarte! ¡Ahhh! 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 ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué me voy a esconder? ¡Sáquenme de qué? ¡No! ¡Ahhh! ¿Bockets? ¿Estás aquí? ¿Bockets? ¿Estás aquí? ¡Ahhh! ¡Te tengo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No puedo creer que no volví a verlo esto, visto! ¡Ahhh! ¡Te vas a morir, Feles! ¡Ahhh! ¡Me va a volver! ¡Ahhh! ¡Te vas a morir, Feles! ¡Ahhh! ¡Invex y habla! ¡Ahhh! ¿No está? ¡Ahhh! ¡Uf! ¡No está! ¡Uf! ¡Una! ¡Oh! ¡Ahhh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ahhh! 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 ¡Uf! 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 ¿Qué es eso? ¿Por qué se sentía eso? ¡Qué susto! No puedo creer que es Halloween ¿Qué es ese ruido? ¿Dónde estás, Alex? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Qué susto! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Sólo nos quedaron vidas! ¡No! ¡Ah! ¡Dejen que me salen! ¡No! 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 Alejo que Mever fue asesinado por un Big Gator ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.